¿Qué impacto este hallazgo podría tener en los planes de introducción de vacunas? Primero, eso destaca la importancia de tener una vigilancia genómica del virus. Se vuelve aún más importante. Segundo, los virus tienden a cambiar en el tiempo. Y una vacuna puede perfectamente dar inmunidad para una parte del virus que no cambia. Entonces, vuelvo a mi mismo punto. La vigilancia genómica de los virus circulantes es un punto clave para informar y acompañar la introducción de la vacuna y de las vacunas en este momento.